Al cantar me cedo a olvidar de todos los malos momentos Convertir en virtud de efectos Descerrar la vulgaridad aunque solo sea un momento Y sentir que no estamos muertos No es placer, es necesidad, es viento Es lluvia, es fuego Leer al mar, todos mis secretos Y busqué en el fondo del mar En las montañas y en el cielo La manera de hacer realidad mis sueños Encontré en el corazón el mapa de los sentimientos Ya lo ves, no estaba tan lejos No es placer, es necesidad, es viento, es lluvia, es fuego Derramar todos mis secretos Esnifar los rayos del sol y descongelar el cerebro Y a la vez, no estaba tan lejos No es placer, es necesidad, es viento, es lluvia, es fuego Derramar todos mis secretos Esnifar los rayos del sol y descongelar el cerebro Y sentir que no estamos muertos Y sentir que no estamos muertos Sentir que no estamos muertos Y sentir que no estamos muertos Aunque solo sea un momento Y sentir que no estamos muertos